Es una fecha que todavía no tiene tanta difusión porque es de 2007, es más reciente, y se juntaron los grandes cervecerías del mundo, los que tienen esas marcas que se conocen en todo el mundo, y dijeron pongamos una fecha, una marca que sea internacional y que abre la cerveza que conoce todo el mundo. Así que bueno, se juntaron ellos y armaron este Día de la Cerveza Internacional. De ahí viene el día. Aquí la cervecería de Santa Fe fabrica justamente muchas marcas internacionales. Claro, lo que tiene acá Santa Fe, justamente de lindo, es que le toca de cerca porque hay cuatro marcas de esas internacionales que se conocen en todo el mundo y se producen acá en la cervecería de Santa Fe, que son Sol, Antel, Heineken y Miller. Esas marcas se producen acá con la tecnología y con todo lo que corresponde de las normas a nivel internacional, y la disfrutamos acá, y obviamente son cervezas que se exportan. ¿Qué tiene la cerveza Santa Fe, que todos la destacan cada vez que viene, en el Liso Santa Fe? Y bueno, vos imagínate, donde se hace esa cerveza internacional, esas cuatro marcas que te nombraba, que son conocidas en todo el mundo, en el mismo lugar donde se hace el Liso Santa Fe. Por eso yo también creo que lo lindo es destacar eso, de la importancia del Liso, que se transforma en algo cultural, en algo que mucha gente conoce, y te encontrás con gente en muchos lugares y le decís, ah, sí, el Liso. Y bueno, la particularidad es una cerveza que es liviana, a diferencia por ahí de las otras. La palabra Liso es por el vaso principalmente, porque se sirve en un vaso que es liso, a diferencia por ahí de las pintas y otro tipo de vasos que se usan para las otras cervezas. Y él, al ser distinta de todas las otras, es lo que logra destacarse en el mundo. La clave, muchos dicen que está en el agua, en la calidad de agua que tenemos acá, ¿esto tiene algo de cierto? Sí, sí. Bueno, a ver, no te lo voy a decir yo, te lo dicen esas marcas internacionales que eligen este lugar para producirse. Todos dicen que la calidad del agua que nosotros tenemos es muy similar a la calidad de agua que hay cerca de Alemania y demás, que es donde se hacen estas grandes marcas.